Con 8 años Carolina Marín cambió el traje de flamenco por la raqueta y la pista de badminton en el que ha logrado consagrarse entre las mejores del mundo. La joven onubense brilló en el mundial de China alcanzando unos cuartos de final históricos que le han otorgado una plaza en el top 20 del ranking. Estar entre las mejores del mundo supone, aparte de un orgullo y de humildad, pues bueno, sentirte orgullosa de que estás ahí, de que puedes luchar por lo que quieras y sobre todo dignidad cuando juegas contra ellas y demostrar que tú puedes vencerles a todas. Dejó su huella, exquisito golpeo con la zurda y garra en un campeonato en el que tuvo que remontar ante algunas de las mejores jugadoras asiáticas. Carolina Marín ha confirmado una vez más que pese a su bisoñez, su talento y desparpajo sobre la pista no tienen techo. Pues no, la verdad que soy una jugadora que lucho por todos los puntos y por eso mi ídolo es Rafa Nadal, porque me veo con su mismo carácter tan competitivo en la pista y también que él lucha por todas las bolas, no da ninguna por vencida y me miro al espejo y es que me veo igual que él, me veo reflejada en él. Tras disputar la Liga India donde compiten las mejores y después de unas merecidas vacaciones, la ONU vencerá las maletas otro año más para jugar con el Odense de Dinamarca, que le permite seguir impulsando su carrera. Pues desde el año pasado decidí irme a jugar a la Liga Danesa para seguir creciendo como jugadora y porque tenía que hacer ese cambio tanto deportivamente como personalmente y nada, creo que ha sido un cambio bastante positivo y este año me volveré a ir allí porque bueno, ya que en España no tengo esas cosas, pues me tengo que ir a la Liga Danesa para seguir creciendo como jugador. Aún quedan tres años para Río de Janeiro, pero con la meteórica proyección y la edad que tiene, Carolina Marín está llamada a hacer algo grande en el badminton. Gracias por ver el video.